La Comisión de Género y la Confederación Sindical de Trabajadoras de Zona Franca realizaron el relanzamiento de la campaña El Mundo Laboral Sin Violencia es Trabajo Decente con el fin que los diputados ratifiquen el Convenio 190. Nosotros solicitamos que la ratificación del convenio se ponga en agenda. Ellos trabajan con una agenda y nosotros posiblemente en los próximos días tengamos reuniones con ellos donde vamos a hablar sobre el convenio. Es necesario porque viene a fortalecer la legislación laboral que nosotros tenemos actualmente y los vacíos jurídicos que encontramos en algunas leyes y vamos a seguir demandando la ratificación del convenio. Es importante que este convenio llegue a todos los sectores de trabajadores. Dicho convenio contempla para que no se violen los derechos de los trabajadores. El convenio es muy amplio y es para hombres y mujeres, no únicamente para mujeres. Y tiene el ámbito laboral que los cubre a trabajadores como tal, que son trabajadores activos, a trabajadores que trabajan por cuenta propia, a las trabajadoras domésticas, a los trabajadores que trabajan por sí solos también, y hasta los que andan buscando empleo también, o los que están haciendo pasantías. Vemos nosotros la violencia laboral, que tenemos que saber identificar los tipos de violencia también, la violencia laboral como es física, psicológica, y la violencia de género, que ya íbamos llegando a lo que es la violencia por sexo también. Entonces son violencias, tal vez únicamente, se da mucho en la maquila cuando es por parte del gerente de la empresa, o puede ser por un supervisor, incluso por un mismo compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces puede ser acoso sexual también, ¿ves? Entonces son niveles de acoso que se dan físico, psicológico y hasta económico también. El convenio 190 fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo el 21 de junio del 2019 en Ginebra, Suiza. Noticias 12, Darlen Tellez.